Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de este amiguito y de su especie. Este es un pez payaso tomate, Anfipreon frenatus. Ahorita vamos a ver la familia de los payasos tomates y vamos a ver que son varias especies que se parecen un poco, que inclusive en algunos lugares están empezando a hablar de que cuando los crean en cautiverio hibridizan muy fácil o se crean fácilmente entre estas especies, entonces posiblemente sean la misma especie, nada más separadas por regiones geográficas. Eso pareciera que es una de las situaciones aquí con los payasos tomates. Y este es, como les digo, el complejo, aquí les llaman el complejo Ephyfium, que es una de las especies. Y bueno, ese es el complejo de los Ephyfium, todos son, aquí es donde hablan esto de la hibridación y que aparentemente pudiera darse el caso de que fueran todos la misma especie, nada más cambian la localidad. Y miren, pues las coloraciones son muy parecidas, pero depende de la localidad cambian. El Ephyfium es ese que está ahí con la silla de montar atrás, es muy diferente al Frenatus, que es el que está acá abajo, que es el tomate clásico. Este es el tomate clásico, pero hay unos que son naranjas con la cabecita, con la raya de la cabeza nada más blanca, y otros son como este, más oscuros. Miren, ahí están los más naranjas. Todos estos son la misma especie y cambia un poquito la coloración, no mucho la coloración. Entonces, son payasos que pueden llegar a medir unos 10, 12 centímetros, son grandes, dentro del grupo de los peces payaso. No son peces payaso dóciles, son de los más agresivos que hay. Aquí hay unos melanopos, el que está arriba, y este es otro Frenatus. Entonces parecen un chorro. Y les digo, son de los más agresivos que hay. Y, pues sí es recomendable tener una pareja, que sería una hembra grande y un macho chico, o uno solo por acuario. Sí, van a pegarle a otros payasos. Sería bueno para un acuario grande, de puros peces. Bueno, no de puros peces, porque estos se meten en la anemona que les acerques. Estos son los payasos negros, miren, el Macaulic. Este es negro y este es de la misma familia. Bueno, como se dice, tiene la raya blanca, pero es negro. Y este otro que está aquí, pues es otro de los rubricintos. En otro libro de peces payaso, que es uno de los clásicos que tengo, siempre me preguntan al autor y todo, ahí está el libro. Aquí está, y aquí dicen complejo tomate. Y están los Frenatus, los rubricintos, los cefifium. Están ahí los melanopos, ¿no? Y entonces, como les digo, pues son diferentes coloraciones. Ya no me acuerdo en qué estábamos, hablando de las coloraciones. Ah, de que estos se meten en la anemona que les acerques, ¿eh? O sea, estos sí se meten en anemonas con diláctes del Atlántico, que nunca tenían nada que ver con peces payasos, se meten. En cualquier anemona que se acerquen, estos se meten. Son bien, bien de anemona. Y es muy chistoso porque los juveniles tienen dos rayas, como este que está aquí. Entonces, ese es un pez payaso tomate juvenil. Entonces, lo van a ver y dicen, pues es otra especie. No, es el mismo. Esa raya de en medio va a ir desapareciendo conforme crezca y se queda solamente la raya de la cabeza. Pero sí son diferentes los juveniles que los adultos. Aunque algunos juveniles no tienen la raya de en medio, otros sí la llegan a tener muy clara como estas que están aquí. Miren, este tiene ya nada más como un puntito. Ya no tiene la raya completa. Son peces que deben estar, bueno, fíjense cómo están peleándose con el de allá enfrente, cómo están peleándose con el otro. Y eso que están juveniles. Se están deschungando. Este otro tiene la raya más delgadita, pero todavía la tiene. Y vean cómo se están queriendo golpear. Por eso están separados. Uno por acuario. Acá hay otro que tiene también la rayita de en medio. Todos estos son juveniles. Aunque no están tan chiquitos, son juveniles. Yo siempre les he dicho, los payasos a veces hay juveniles de 2 centímetros o hay juveniles de 5 o 6 centímetros, ¿no? Y hay adultos de 3 centímetros y hay adultos de 6, 7 centímetros, ¿no? Esto no tiene nada que ver con esta otra familia, que estos son los payasos marrones. Acuérdense que son muy diferentes. Este es un frenatus. Y aunque me digan, pues tienen las mismas rayas y se ven igual de rojos, pues no, no, son totalmente diferentes. Si los ven bien, son especies totalmente diferentes. Entonces, el marrón también es súper agresivo y el marrón es todavía mucho más grande. Entonces, bueno, estos son los paraíso. Miren, aquí se ven los chiquillos juveniles de los que tenemos a veces, los que llegamos a tener. Aquí cuando estaban crías de tomates, crías de ocelares, crías de más ocelares y crías de más tomates, vamos a ver aquí en la otra pecera, esas son las que sacamos. Esas son crías mías, entonces son criados por mí hace ya algunos años, pero esos son criados por mí, esos tomatillos. Y ocelares, pues era lo que sacaba, sin mayor problema. Pero los tomates, como les digo, esos chiquitos no tienen dos rayas, muchos, unos sí tienen dos rayas, pero no todos. Muchos no tienen dos rayas de esos chirres. Y los papás de ellos eran esta, esta pareja. Ahí están los huevos y a punto de nacer, negros, negros, a punto de nacer. Esa es una hembra que estuvo conmigo más de 20 años. Y bueno, aquí hay otros tomates juveniles junto con otros ocelaris, con otros especies. Los payasos hay unos marrones y pues se le da. Y este es un acuario público con un chorro de anemonas, pero muchísimos payasos tomates. A ver si encuentran al impostor, a ver un impostor que no es tomate. Ya lo señalé. Ese es un marrón, ese no es un tomate. Pero todos los demás son tomates. Estos son como chuponcitos. Y esos anemos burbujas, vean qué bonitas están. Como se les hacen las burbujas. Muchísimas. Y está lleno de payasos y de anemonas. Este es un tomate. Vean cómo se meten. Las demás las vemos malices. Están ahí dándole. Son los tomates. Totalmente guardados. Entonces esta es una especie de pez payaso muy aguantadora, esa prueba de bombas. Es una especie agresiva. Es una especie grande. Son tomates. Más de 12 centímetros. Amfetoron, frenatus. Sobre todo las hembras. Y es una especie muy, muy bonita. Pero hay un marrón. Se mete en cualquier anemona que les sea. Creo que acá hay otro. O algo que se les parezca a la anemona. Entonces siempre lo van a ver haciendo simbiosis con algún coral o con una anemona. Si quieren tener un pez payaso que se meta en la anemona y que esté feliz en las anémonas, el payaso tomate yo creo que es el indicado. No es el ocellaris, no es el nemo clásico, pero es un payaso que seguro se va a meter a una anemona. Además de que les va a aguantar lo que sea. Son bastante aguantadores. Entonces es una buena opción. Estos son de los que tenemos disponibles. Ahorita este tenemos otro igualito pero está en otro acuario porque se pelean. Entonces pero este que está metido, las anemonas es el que he estado filmando. Están disponibles para rifa. Están disponibles para venta. Escríbanos si les interesan o comuniquense a la lucha de las rifas ahí pues está y podemos entrarle a rifarlo. Es un boleto bastante económico y podrían ganarse este animalito. Peceras sin otros peces payaso nada más para que no tengan problemas o peceras muy grandes con varias anémonas para que puedan detener cada uno su territorio. Si les gustó denle clic a la campanita y inscríbanos al canal. Nos vemos en un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles, Ima. Disfrutemos un poquito como él está disfrutando de la anémona, ¿no? Él está pero feliz ahí metido. Está felizmente escondido. ¿No? Entonces, ese es un buen payaso.